¿Listo? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo aquí en El Lima. Hola, buenas tardes a todos. Ya se están uniendo todos. A ver, hay que dejarle unos momentos. Esperamos unos minutos más. Súper, ya estamos aquí en vivo, transmitiendo en Facebook y grabando también la sesión justo para subirla a El Lima. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde vienes? De México, la Ciudad de México. Ah, qué genial. Bienvenido, pues, desde México. Acá estamos. Bueno, yo estoy en Medellín ahora. Ah, qué bueno. Mucho gusto. Desde aquí en Colombia, pues. Y aquí también el equipo está en Perú, en Lima. Y bueno, en un minuto comenzamos. O en unos momentos, porque ya estamos transmitiendo en vivo. Así que, bueno, solo quería saludar a Diego, Adriana, José Antonio, Paula Galárraga, Alejandro. Paula Galárraga era la infiltrada. Paula, ¿cómo estás? Uy, uy, uy. Parece que no está. Parece que no está. Está conectando tu audio. No se ha desconectado. Bueno, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Bien, a la Artura, a la Andrea. Hola a todos los participantes. Andrea, ¿qué tal? Hola. Hola a todos. Bienvenidos. Salvador, aquí está el equipo de Lima con Judith, Andrea. Dice Paula que su micrófono no funciona, pero está súper bien. Ah, genial, Paula. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? ¿De dónde eres? ¡De Ecuador! Genial, ahí estuve el mes pasado, dando a conocer, pues, a Lima. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, está bien, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Andrea Gómez, soy miembro de EALIMA. Agradezco a todos su participación en la charla de Francis Queré. Y bueno, antes de empezar, quiero contarles un poco del curso Concurso 2 que se viene realizando en EALIMA para prácticas internacionales. Los dejo con el CEO de EALIMA, Adolfo Gutiérrez, que les va a comentar un poquito más. Gracias, gracias Andrea. Ahora sí, bueno, les quería comentar sobre el curso Concurso para prácticas internacionales. ¿Les gustaría trabajar en el extranjero? Bueno, pues tenemos, estamos ofreciendo seis puestos, seis prácticas profesionales en Francia. Bueno, una en Francia, una en Chile y cuatro en Ecuador. Así que si les interesa saber las ofertas que tenemos, pueden ir aquí a EALIMA.archi slash curso Concurso 2. Entran a estas banderitas y le dan clic, pues, para que se abra la página de las ofertas laborales de las oficinas. Aquí pueden ver la oferta laboral. Por ejemplo, Patos Beléfere Arquitectes, que es una oficina de Francia, ofrece prácticas por tres meses a distancia, con posibilidad de extensión a seis meses en sitio, en Francia. Modalidad a medio tiempo, teletrabajo, 280 euros por mes, que es la normativa francesa para prácticas a medio tiempo, horario flexible y en español. ¿Y qué necesitan conocer? ¿Y qué necesitan conocer? Pues, estos softwares. Archicad, rinoceros, adobe. Y estos soft skills. Entonces, pues, aquí pueden seguir viendo las ofertas. En Chile, por ejemplo, es Aldava, es una empresa con un perfil diferente. Es un perfil de gestión y construcción, a diferencia de Patos Beléfere, que es un perfil de diseño de viviendas y concursos, bueno, arquitectura pasiva, que quiere decir que tratan de no, o sea, de ahorrar la energía. Entonces, pues, ellos, bueno, Aldava, la empresa de Chile, ofrece prácticas por cuatro meses, con posibilidad de extensión a seis, medio tiempo, teletrabajo, remunerada a 435 dólares por mes, horario flexible y en español. ¿Y qué necesita? Pues, AutoCAD, Archicad y Adobe. Ahora, si ustedes, pues, digamos, quieren postular a Patos Beléfere, aquí les cuento rápidamente, pues, y necesitan Archicad, Rhinoceros y Adobe, y ya conocen, por ejemplo, Adobe, se pueden capacitar con nosotros en Archicad y Rhinoceros. Pero nosotros hacemos este programa mucho más global, pues, integramos soft skills con los technical skills. Y, finalmente, todo este aprendizaje se concretiza en el portafolio, en el portafolio internacional. Después les voy a contar a más detalle este tema, así que comenzamos con la conferencia. Gracias a todos. Si tienen, bueno, si tienen curiosidad, aquí les dejo el link de la web. Muchas gracias, Arturo. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida de parte del equipo de Alima. Mi nombre es Judith Pérez, también miembro del equipo de Alima, y seré la moderadora junto con Andrés en esta sesión. Vamos a presentar ahora una de nuestras conferencias, Francis Cree, Arquitectura Social, a cargo del CEO de Lima, Arturo Gutiérrez. Aquí está. Bien, muchas gracias. Arturo Gutiérrez es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA en Agilidad por la Universidad Carlos de Madrid y Latam Education. Ha sido asistente de cátedra en la Universidad Técnica de Praga. Ha trabajado en los proyectos de arquitectura y diseño en Lima, Praga y Londres. Es socio, fundador y CEO de la Escuela de Arquitectura de Lima, ET, con el propósito de empoderar a jóvenes talentos y conectarlos con oportunidades laborales e internacionales. Muchas gracias, Arturo. Te damos paz. Aquí me faltó el curso de arquitectura contemporánea en la Universidad Técnica de Praga, que era justamente sobre los premios Pixar en esa época. Bueno, 2017-2018. Bueno, gracias. Y bueno, comenzamos con la conferencia. Como saben, Francis Quería ha sido el premio Pixar de este año. Es un arquitecto de África con una historia muy interesante, proyectos increíbles, que se relacionan justamente con su propósito, que es devolver todo lo que recibió de su comunidad, todo el apoyo que le dieron para que pueda estudiar en el colegio primero y después irse a Alemania a estudiar carpintería, arquitectura. Y bueno, aquí van a conocer toda la historia. El tema principal de lo que, bueno, el desarrollo de su arquitectura es arquitectura social, arquitectura para el desarrollo de las comunidades en África, especialmente su comunidad en Ghana. Entonces, quería hacer esa pregunta, estas preguntas. ¿Se imagina vivir sin agua? ¿Se imagina vivir sin luz? ¿O estudiar en condiciones precarias? Bueno, esto nos aleja de nuestra realidad en Latinoamérica. Esto es Perú, los colegios, los asentamientos humanos, la carencia de agua que mucha gente tiene en Perú, y sé que en Latinoamérica también pasa esto muchísimo. En relación a Perú, pues, el 30% de la población es pobre, y esto ha significado, pues, durante la pandemia, un retroceso del 9.9%. Ese es un retroceso enorme que en el tiempo de pandemia ha generado mucha más pobreza. Digamos, habían personas que tenían hogar, trabajo, comida, y pues, con la pandemia han dejado de tenerlo. Y son el 9.9%, o sea, digamos, 10% de la población peruana de los 30 millones que viven aquí, bueno, allá en Perú. El 23% de hogares peruanos consume agua de camiones intercisternos. Quiere decir que no tienen servicios. Tienen que esperar a que el agua venga una vez al día, o tal vez una vez cada tres días, y guardarla, almacenarla, lo que puede generar infecciones por los mosquitos y todos estos temas que se dan insalubres por la carencia de agua potable. El 4.3% de la población no cuenta con electricidad, de los cuales el 17% de ese 4.3% es población rural. Pero también hay un problema en la educación. Hay grandes carencias. Tenemos 63.000, más de 63.000 colegios a nivel nacional, de los cuales la gran mayoría, el 78%, son rurales. Que, bueno, dan clases a un 31% de la población porque en las ciudades hay muchas más personas. ¿Y por qué hay más colegios? Porque las comunidades están dispersas. Hay muchas comunidades indígenas en diferentes partes del Perú o comunidades en las montañas que están muy dispersas y a veces los niños tenían que viajar tres días para llegar a un colegio. Entonces, lo que está haciendo el Estado, o incluso las iglesias hace muchos años, es poner colegios cerca a las comunidades. Sin embargo, estos colegios tienen esta situación. Este fue un viaje que hice en el 2019 para el Ministerio de Educación para ver la infraestructura de los colegios secundaria con residencia y, pues, estudian en estas condiciones, duermen en estas condiciones, ponen el techo roto, donde cae el agua, etc. Y esa es una realidad que pasa en todo el mundo. Bueno, en África, en el país Burkina Faso de Francis Kerep, la situación es mucho más grave. Esto es Burkina Faso. Aquí he puesto algunos datos. Queda en esta zona de África. Y lo que quería mostrarles es el nivel de vida. El nivel de vida es bajo extremo, con un PBI per cápita de 729 euros. Y está en el puesto 176 de 196. O sea, casi al final de ingresos per cápita. ¿Y cómo se relaciona esto con nosotros? Esos son números. Pero, ¿cuál es la relación con Latinoamérica? Pues, en Latinoamérica, en Perú, en Colombia y Ecuador, pues, el PBI per cápita es casi lo mismo. 5.823 euros. Más o menos, más de 5.000 euros. Pero estamos igual bajos. O sea, estamos en el puesto 91, 97 o 98. Y el nivel de vida es muy bajo. No es extremadamente bajo, es muy bajo. Otra vez más. ¿Esto qué significa realmente? Pues, la esperanza de vida es un indicador importante. Significa que en Burkina Faso, las personas tienen una esperanza de vida de 61 años. Mientras que en Latinoamérica son 76, 77 años. Quiere decir como 16 años de diferencia, 15 años de diferencia, de lo que puede vivir alguien en Burkina Faso de alguien en Latinoamérica. Entonces, esa es una, creo que muestra mejor las carencias que pueden haber en Burkina Faso a diferencia de Latinoamérica. Y bueno, Francis Querét nació aquí en Burkina Faso, en Gando, el pueblo de Gando. Tiene 57 años, nació en 1965. Esa es una comunidad campesina con muy bajo índice de alfabetización en esa época. Y él fue el primero en asistir a la escuela. El primero en saber leer y escribir. ¿Y por qué? Justamente porque era el hijo del jefe y el jefe quería recibir correspondencia. Recibía correspondencia y necesitaba que alguien le lea. Entonces, mandó a su hijo mayor para que estudie. Y lo mandó con el apoyo de toda la comunidad. Francis Querét en unas conferencias menciona que cuando él se iba a estudiar, que era un pueblo a más de 40 kilómetros de distancia, las mujeres del pueblo le daban una moneda siempre. Que simbólicamente era un apoyo que le daban para que realicen sus estudios. Y eso lo conmovía mucho. Eso lo conmovió mucho cuando tenía 7 años de edad. Como les dije, se va a Ouagadougou para asistir a la escuela. Perdón por la mala pronunciación. Y después en el 85 se obtiene una beca para estudiar carpintería en Alemania. Y después obtiene otra beca más en el 95 para estudiar arquitectura. Aquí es interesante porque él empezó a estudiar arquitectura a los 30 años y los terminó a los 39 años. Su primer proyecto fue a los 39 años. Imagínense nosotros que hemos comenzado a los 17, 18 años. Y yo tengo 35 años. Entonces, ¿cuál es el proceso por el cual ustedes van a proponer algo significativo para el mundo? ¿Y en qué tiempo lo van a hacer? Eso no importa. Importa en el momento que ustedes, que nosotros, encontremos un propósito. Que justamente él encontró su propósito cuando estudiaba en el colegio a los 7 años. Estudiaba en condiciones muy precarias. Y como logró estudiar, aprender a leer y escribir, quiso ser arquitecto o construir, ¿no? Y devolverle después, devolverle el apoyo que recibió, de alguna forma, ¿no? Por eso es que creó su fundación. Es una fundación para ayudar a su pueblo, a Gando, que es un pueblo de 2,500 personas, es muy pequeño. Y con esta fundación empezó a recolectar dinero para hacer proyectos. Su primer proyecto consiguió 50,000 dólares con el propósito de hacer una escuela. Justamente, él estudió en una escuela en malas condiciones de concreto, con techo de calamina muy bajo, donde hacía mucho calor. Y pues era muy difícil estudiar en esas condiciones. Y lo que quiso hacer primero fue una escuela en Gando, para que los niños no tengan que irse 40 kilómetros como él, sino que tengan en su mismo pueblo la escuela. ¿Y cómo lo hizo? Pues esos 50,000 dólares no es mucho dinero. Bueno, como decía, es la retribución que él quería dar, su propósito. En este, bueno, él no tenía mucho dinero, eran 50,000 dólares solamente los que tenía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usar material de la zona, no usar concreto como lo hacían antes, y usar la mano de obra local. Aquí quiso capacitar a todas las personas de Gando, bueno, a la gran mayoría, a muchos, para poder construir el edificio. De esta forma, la inversión que hacía también llegaba a toda la gente. O sea, toda la gente recibía algo. No solo recibía el colegio, sino también podían dedicarse, o sea, trabajar en esta construcción. Materiales de la zona, la gente usaba concreto, como les dije, en los colegios, como también aquí en Perú se hace muchas veces. En la selva pueden ver colegios de concreto de ladrillo, y sin casi ningún sentido que sean de ese material. Entonces, él lo que usó fue la tierra de la zona, que es una arcilla, que la cortan, o sea, sacada de la tierra, extraída de la tierra, compactada, pues sirve mucho para, o sea, sirve casi directamente para hacer ladrillo. Y la tierra, pues, no tenían para poner una loza de concreto, y lo que hicieron fue compactarla. No tenían más que era compactada ahora. Así que se organizaron las personas, aquí se ven a las mujeres, compactando la tierra, como un baile, como, bueno, pues todas en ritmo, como un ritual, digamos, ¿no? Y lograron hacer un piso en donde podían, bueno, podías, este, tener mayor calidad que una tierra exterior, ¿no? Todo el proceso constructivo comunitario, ¿no? De esta forma también se capacitaron todas las personas para lograr hacer, o sea, se capacitaron las personas para generar un proceso en el cual ellas puedan construir en otros lugares también, ¿no? O sea, este edificio es el inicio que les puede, que les va a llevar a construir más edificios en Gando y en otros lugares, y con sus conocimientos adquiridos, la idea de Francis Kere era que ellos también puedan vender sus servicios a otros, para otros proyectos. El objetivo de este colegio era, pues, maximizar los resultados con los mínimos esfuerzos, el minimax, ¿no? Mínima intervención, máximo impacto. Utilizando los recursos disponibles, tanto materiales como humanos. Y logra hacer una arquitectura híbrida, una arquitectura que sale de la misma tierra, tierra que ayuda a absorber el calor y que no haya tanto calor adentro, con doble techo, para que justamente haya una ventilación, o sea, para que haya una, digamos, para que corra el aire por aquí, entre los dos techos, y la temperatura dentro del colegio sea, o dentro de las aulas sea mucho mejor, ¿no? Mucho más confortable. Lo que hizo fue sencillo, fueron tres aulas, como aquí ven, pues, con muros gruesos de la misma tierra, con espacios entre estas aulas, que son espacios para estar, para jugar, y un gran techo que proteja los muros de tierra, de arcilla, del agua, de las lluvias. Aquí también pueden ver que las ventanas, o sea, tienen esa profundidad, justamente porque son contrafuertes, lo que hace para que el muro se sostenga, este muro de arcilla se sostenga. Entonces, bueno, es una cubierta metálica, como saben, estructura ligera de barras, hay vigas, bueno, vigas de amarra de concreto, y, y bueno, los, los, los bloques de piedra son como unas ladrillos de piedra, como les dije, y la plataforma de piedra aficionada. En este primer proyecto, él ganó, el Aga Khan 2004, ese es un, o sea, por su primer proyecto ganó un premio, ese es un proyecto incluso de grado, entonces ganó un premio, y esto significó un símbolo, bueno, eso fue un símbolo de orgullo y de la colectividad, no solo para él, sino para su comunidad. Gracias a este premio, él puso su oficina, Querer Arquitectur, en Alemania, donde él había estudiado. Aquí es importante ver que, si bien Francis Querer, pues, es la imagen de todo esto, de este movimiento, detrás tiene, pues, una comunidad de arquitectos, y de, y de gente que financia y que apoya, no es toda una red, que lo tiene él como símbolo, justamente para, lograr estos proyectos, ya no solo en Gando, sino en todo el país, o en todo el mundo, bueno, o todo en África, en toda África, perdón. Aquí pueden ver varios de sus proyectos en Gando, es un pueblo de 2.500 personas, o 3.000 en este momento, y, pues, ha hecho muchos proyectos, aquí se pueden ver seis, el primero fue este de acá, la escuela, el segundo fue la ampliación, otras tres aulas más, el tercero, bueno, el tercero fue, pues, la casa de los profesores, que pasa mucho, ¿no? Que si vienen profesores de otros lugares, no tienen dónde quedarse, necesitan una vivienda, un lugar. En Perú también pasa muchísimo esto, cuando se van a las comunidades indígenas, necesitas la vivienda de profesores. Ese fue el tercer proyecto, el cuarto proyecto fue, una asociación de mujeres, un centro de las mujeres, aquí, un poco alejado, más alejado de las escuelas, y el quinto proyecto fue la librería, digo, la biblioteca, perdón, esta biblioteca que vamos a ver en un momento, que está justamente como articulador, entre el primer bloque de aulas, y el segundo bloque. Y el sexto proyecto fue, la escuela secundaria. La biblioteca en Gando, es un proyecto también muy, muy interesante, porque lo que él quiere es, que no parezca, o sea, que no sea igual que unas aulas, sino que tenga, el sentido de la biblioteca, esta espacialidad, este, este, que obtenga esta sensación, de, de intercambio, ¿no? De estar calmados para leer, de estar calmados también para poder colaborar, intercambiar conocimientos. Es como un templo, finalmente, ¿no? En donde la oscuridad y la luz, te generan otra sensación, muy diferente al aula. Es un espacio para compartir, compartir saberes, y lo que quiere ahí, el propósito es expandir el privilegio de estudiar. Habían problemas también, con los estudiantes, pues, iban a clases en sus aulas, y después en su casa no podían estudiar, porque no tenían luz todo el tiempo, o porque las condiciones eran muy, muy negativas, para que puedan concentrarse y estudiar. Lo que él quiere hacer aquí, justamente, es un espacio para que los estudiantes, los chicos, pues, puedan estar no solamente en las horas de clases, sino después, ¿no? y así potenciar sus aprendizajes. Es muy diferente estudiar, pues, con todos los hermanos, la bulla, las cosas en tu misma habitación, tal vez, que muchos, seguramente estudiantes les ha pasado, o familias les ha pasado, cuando han estado en pandemia, han tenido que estar en su casa todo el tiempo, sin un lugar específico para estudiar. Justamente, bueno, estos, las personas, pues, los niños de estas comunidades, o incluso de las comunidades indígenas de Amazonía, de Latinoamérica, también tienen estos problemas, ¿no? Y lo que él busca, justamente, es un espacio para el silencio, para que se concentren. ¿Y cómo es que, bueno, qué es lo que trata de hacer aquí? Aquí, este proyecto es una evolución de los otros, bueno, el colegio, ¿no? Aquí lo que trata de hacer es innovar en la técnica. Para hacer estas luces, utiliza vasijas, las vasijas tradicionales, fabricadas por las mujeres de la aldea, las cortan y las ponen en el lugar donde se va a encofrar el concreto. Bueno, hay una estructura de barras de acero, aquí se vacía el concreto de hormigón, y sobre ese techo de hormigón se pone una cubierta metálica de la misma forma como hizo en los colegios, bueno, en las aulas, ¿no? Para que corre el aire entre uno y otro espacio. Y bueno, después vamos a ver lo de las fachadas de Eucalecto afuera. Como ya saben, esta es la espacialidad que se ve desde el interior. ¿Y cómo es esta construcción? O sea, ¿cómo logra esta espacialidad? Pues como les dije, aquí tiene la losa de concreto que es muy delgada en realidad, o sea, casi no sostiene, pues no es para sostener grandes pesos, sino es para proteger del calor, pero además dar iluminación y además es para que formar un sándwich entre la estructura de arriba que es de calamina de metal y la estructura de abajo de concreto se generan corrientes de aire. Además, el sol calienta la estructura, bueno, calienta el metal, lo que hace que esto se genere un efecto chimenea. Entonces, el aire de acá adentro sale por arriba, o sea, mejor dicho, de acá arriba como está caliente, absorbe el aire de adentro y el aire sale como chimenea. Esto hace que siempre el interior de aquí esté, bueno, del espacio de la biblioteca esté muy fresco. Aquí se puede ver la axonometría, ¿no? El edificio que es ovalado muy diferente a las aulas cuadradas o rectangulares, las vasijas que pone en el techo, la estructura que va a techar todo el espacio mayor, no solo la biblioteca, sino los, bueno, los espacios exteriores que también son súper importantes. La fachada de madera, de calipto, que va a tapar algunas zonas y el techo metálico finalmente, que es lo que protege de los elementos, del sol, de la lluvia, de toda esta agresividad. Entonces, esta es como una transición de los elementos, ¿no? Transición del calor, un poco más fresco y aquí en el espacio para las personas mucho más fresco para dar mejor bienestar. Es muy interesante cómo él usa estas formas también puras, ¿no? Pues, este óvalo, el rectángulo y esto le da una fuerza para relacionarse con el entorno, con el paisaje. Como han visto, pues, es un desierto, bueno, no es tanto desierto, hay algunos árboles por ahí, pero cómo diseñas un edificio en el paisaje, ¿no? Hay todo un movimiento racionalista que lo que haces, pues, haces, o sea, si no tienes un referente urbano o algo, haces un rectángulo o una forma pura, que es una forma de relacionarse, o sea, de relacionarse, mejor dicho, de diferenciarse del paisaje pero a la vez relacionarse con él en esta diferencia. ¿Sí? Sin embargo, también lo que busca es que se relacione, lo que hace es poner estos, estos, esta fachada de bambú vertical que ahora la van a ver mejor, cómo se termina, qué sentido le termina dando al exterior. El objetivo es brindar un espacio interior y confortable, interior y exterior confortable, con mucha sombra y espacios para pensar y compartir. Aquí el pensar no es solitario sino es en grupo, y mira, pues, esta fachada la hace más amigable, ¿no? Le da, le baja la escala tal vez, hace que, pues, aquí hayan aberturas para que entren y no, y también es como un bosque, como los bosques que están alrededor, ¿no? O sea, por un lado se diferencia pero por otro lado se integra. lo que me pasé, ahí está, me equivoqué, este no es la biblioteca, pensé que había puesto la otra foto, porque la biblioteca en las, en las, en las publicaciones que hemos revisado no se ha terminado, sin embargo, hay, pues, se ha terminado hace poco y hay pocas publicaciones que tienen eso. Esta es la escuela secundaria en Kodougu, que lo que hace es llevar un poco más allá el mismo sistema, ¿no? El sistema de chimeneas. Aquí no es solamente los orificios en el techo y el efecto chimenea en estos, en estas vasijas, sino son chimeneas ya mayores y también usa la, la fachada de, de eucaliptos y otros, en otro sentido, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de innovación constructiva también. Él sigue, bueno, su equipo y él siguen desarrollando, sumando más conocimientos poco a poco, ¿no? Aquí la idea es transformar y mejorar el proceso constructivo y, claro, siempre generar comunidad. Hay un tema también de sostenibilidad, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Quieren que sea algo sostenible? Igual, economizar materiales, tiene que ser arquitectura bioclimática, manobra local. Aquí la arquitectura bioclimática es arquitectura pasiva, ¿no? Aquí no se usa área acondicionada, tampoco hay energía para usar área que no sea acondicionada, pero eso es un beneficio pues no necesitas, o sea, necesitas pensar algo mejor para que el aire circule y aquí hacen los, este tipo de chimeneas también para que pase eso. Como pueden ver aquí lo de la arquitectura pasiva, ¿no? el aire fluye y la parte de arriba está más caliente justamente por esas chapas que son, esas chapas de metal que son calientes, que se calientan por el sol, perdón, y el aire fresco, bueno, este aire caliente, perdón, sale y chupa también el aire de acá al interior y genera unas corrientes en los interiores de los edificios. Justamente, quiere crear un espacio como un espacio confortable. Pasa mucho también, pues lo he visto en la Amazonía que tienen las casas, techos de metal y el espacio interior es, es increíblemente caliente. Incluso acá en mi casa también al mediodía hay techo, bueno, es muy caliente, tenemos una terraza con, con un techo, pues, traslúcido y se hace un efecto invernadero, ¿no? Justamente lo que quiero ver es cómo se puede transformar eso para que no haya tanto color a mediodía y sea más fresco. Y eso también es algo importante, ¿no? Cómo los aprendizajes de otras personas puedes empezar a practicarlos en tu propia vivienda, en tu propio cuarto, ¿no? No sé, hay una, bueno, los arquitectos de Ecuador al borde hicieron un taller en donde hicieron que los estudiantes de su taller sean los mismos clientes y los estudiantes tenían que crearse un proyecto que ellos necesitaran, ¿no? Me acuerdo que había, me contaron que había una chica que compartía cuarto con su hermana y, y, y quería un espacio para ella misma para estudiar y encontró un espacio sobre la escalera de su casa grande donde podía hacer una habitación y la hizo, o sea, la construyó en un taller de cuatro meses. Entonces, todos estos conocimientos es importante que los apliquemos realmente, no que nos quedemos solamente pensándolos, sino que los hagamos de alguna u otra forma. Esta foto también es muy bonita, justamente lo que les digo, cómo es que la arquitectura piensa, o sea, es pensar y es hacer al instante. Y las mujeres aquí están trabajando para hacer estas fachadas, aquí es, se capacitan, se entrenan con las manos, haciendo, se construyen comunidad y, pues, estas personas ya tienen conocimientos que van a ir sumando para los siguientes, para las siguientes construcciones y para vender sus servicios en otros momentos. Lo mismo, es una cubierta metálica separada, el techo de hormigón, el techo de hormigón delgado, una pantalla de madera de eucalipto que es local. Aquí es importante decir que la madera de eucalipto es considerada ya como una mala hierba y, pues, lo usan como, como, este, o sea, para hacer fuego, ¿no? Como leña para hacer fuego y, pues, él ha estado usando un material que no les cuesta nada, que solamente les cuesta cortarlo y transportarlo porque está en todas partes, transportarlo cerca para hacer la fachada y darle una expresión muy diferente a su edificio. generas el túnel, el túnel de viento, como les dije, bueno, aquí en las chimeneas y las paredes son bloques de laterita in situ. Esta laterita que les contaba que es, que es, la tierra, el piso, lo cortas y sacas los bloques apisonados y muy fuertes, que lo único que tienes que hacer es protegerlo contra el agua, contra el agua, pues, de todo el año, por eso justamente hacen ese, hace ese techo con bastantes, o sea, ese techo grande, ¿no? Y, bueno, todo se pone en la plataforma de concreto, ahora sí tienen recursos, mayores recursos como para hacer partes del edificio en concreto, como los pisos. También es interesante de su trabajo que usan, o sea, tratan de no tener, de tener el mínimo de desperdicios, es decir, que los fierros de construcción que sobran los convierten en mobiliario, la madera local también que sobra, pues, lo convierte en mobiliario, y estos son los mismos eucaliptos que los han transformado en bancas. Lo que trata de hacer, pues, justamente es aprovechar los recursos que son finitos, justamente en un espacio, en un lugar con tantas carencias. Este proyecto ha sido, estos muebles han sido expuestos en una de las exposiciones que hicieron en Europa sobre Francis Crérez. Y esto es lo que genera, ¿no? Unos espacios de encuentro interiores protegidos por el sol. También el sol, a veces, el reflejo, cuando es muy fuerte, pues, te daña los ojos y lo que hace acá es protegerlo, ¿no? Pero protegerlo como una celosía, y una celosía que te recuerda a tu entorno, justamente. Y que hace que el edificio se relacione también al entorno de eucaliptos. Con estos techos que los ha hecho diferentes, los ha hecho como abovedados, son muy delgados y son abovedados, y les ha hecho orificios aquí. O sea, no solamente tienen las chimeneas aquí, sino tienen esos edificios, de tal forma que el proyecto, que el edificio tiene poros. O sea, el edificio respira, ¿no? Digamos, tiene sus fosas nasales aquí, tiene sus poros aquí, por aquí. Entonces, es un edificio que respira, es un edificio que está vivo y que se mantiene a una temperatura constante. Y estos son parte de teorías también, de las teorías de la complejidad, ¿no? De los organismos vivos. ¿Cómo está siendo una arquitectura finalmente viva? Aquí es interesante que él, este colegio lo hizo refiriéndose o teniendo en cuenta las, los pueblos, ¿no? De allá, desde su país. Entonces, lo que hace, pues, es repetir el sistema, no la forma, sino el sistema que protege al interior. Aquí también las personas se protegen al interior, tienen una plaza, las casas, miran hacia un lado y vigilan hacia otro lado. Lo mismo está pasando aquí. Lo importante aquí no solo es la forma, sino es todo el sistema subyacente a esto, ¿no? En el colegio lo que hace es generar un gran espacio interior simbólico para actividades formales y no formales, para deportes, etcétera, protegido del exterior. Claro, y lo que hace es como rememorar la aldea autónoma, como aquí dice. Un proyecto más que hizo en otro pueblo, en Leo, es el centro quirúrgico y de salud. Aquí es interesante porque también se relaciona a Latinoamérica. Hay pocas, pocos hospitales, hay mucha demanda de salud y los hospitales que hay son agresivos, o sea, son, la gente los rechaza, son hospitales blancos de concreto que no tienen relación con su mentalidad ni su cultura ni su mentalidad y en Perú pasa mucho que las mujeres para dar a luz no van a los hospitales sino van a una partera porque las atienden en su casa, porque están pues con su familia rodeados en un ambiente más agradable. Un hospital blanco donde una enfermera anónima te atiende es muy agresivo y eso también se da con la arquitectura, ¿no? A ella también pasaba lo mismo, lo que él trata de hacer con este proyecto es que se parezca a un pueblo con los mismos materiales que la gente usa y con las mismas técnicas pero justamente para que la gente se sienta bienvenida y quiera usar estos servicios de salud que son tan importantes. Como decía, promover la salud, hay una sobrecarga de asistencia sanitaria, necesitaba hacer más hospitales, los hospitales son poco acogedores, y las construcciones son costosas, finalmente lo que hace es lo mismo que está haciendo con los colegios, con la biblioteca, con todo, usar los materiales de la zona, la gente local para construirlo, lo cual le puede salir mucho más económico en la construcción. Lo mismo, el sentido de comunidad, ¿no? o cómo trabaja con su comunidad, o sea, impulsa la comunidad pero también tiene apoyo a otras comunidades que le dan fondos y tiene sus socios también, esto no lo hace solo, tiene oficinas, tiene una oficina en Alemania, en Berlín, y otra oficina en Burkina Faso donde trabajan en colaboración todos ellos y claro, siempre con los trabajadores locales. Como decía, pues, espacios amigables, económicos, sustentables, que invita a los pacientes a preguntar, ¿no? Lo más difícil muchas veces es que un espacio te dé, o sea, o sea, mejor dicho, lo más difícil es darle el primer paso a veces como para preguntar, ¿no? Y la arquitectura también, el entorno tiene mucho que ver con esto, no solo es la actitud de uno sino es cómo creas el entorno para que esto se dé. Y como ven, pues, aquí hay una sistematización de elementos, son ventanas de madera que generan un mayor espesor que lo ponen a diferentes alturas, sin embargo, hay un sistema aquí, también hay un sistema de curvas cóncavo y convexo que dan la vuelta y ¿por qué todo esto? Bueno, aquí se generan espacios también como para que las personas esperen, conversen, con sombra, con árboles, con el techo que sale más, que es más grande. Ahora les cuento la otra parte, pero aquí es importante ver que el techo recolecta agua de lluvia, pero esa agua de lluvia lo usa para regar los árboles que están ahí y que dan sombra. O sea, un árbol es tan, es mejor arquitectura incluso que un techo que te da sombra, te genera, te da frescura en un ambiente tan cálido como África y en un país que está desertificándose tanto. Entonces, lo que hace también es tratar de ir en contra de esa desertificación que está pasando en su país justamente para dar bienestar a las personas que usan este lugar. No solamente, bueno, diseñando la sombra, la sombra no solo se diseña con arquitectura, se diseña también con el paisaje. Usa paneles solares justamente. Bueno, como ven, los techos recolectan el agua, pero esta agua necesita más oxígeno para alimentar mejor a las plantas y usa los paneles solares no solamente para darle electricidad al interior, sino para oxigenar el agua que recolectan. Lo mismo, estructura de acero, muros de ladrillo que son de tierra, la plataforma de concreto y hay plataformas exteriores de tierra aprisionada. Aquí lo que trata de hacer es justamente dar una atmósfera familiar. Lo que ha hecho es crear un pueblito, crear un pueblito con su calle y con sus, o sea, no es un edificio puro y grande, es un edificio que está partido, fraccionado, lo que da una escala menor como una casa y lo que hace que esto sea más cómodo, más cómodo para, o sea, más familiar, mejor dicho, para las personas. Estás paseando por un pueblo, no estás yéndote a un hospital enorme, una institución enorme que no sabes quién va a estar adentro. Esta foto es muy bonita, esta imagen, este collage. algo importante en Quere es cómo sus conocimientos que los ha recibido en una parte distante del mundo, muy diferente a su cultura, los comunica a su comunidad para que también se convenzan de que pueden trabajar con estos materiales que son propios del lugar, ¿no? Generalmente los materiales propios del lugar son vistos como algo negativo, algo pobre y el concreto, el acero, son vistos como lo mejor porque todas las ciudades lo tienen, pues eso es una gran mentira y Quere lo estudió o lo supo, ¿no? Pero la gente de la comunidad pues no se convencía, o sea, cuando quiso hacer ladrillos en este lugar la gente lo tomaba como loco, ¿no? ¿Por qué vas a hacer ladrillos si eso no es un material bueno? Finalmente, pues él tuvo que hacer pruebas, puso los ladrillos en agua por tres días para ver si funcionaban y funcionaban y así se convencieron. En este caso, él quiso hacer una bóveda con esos ladrillos y para convencerlos hice este prototipo y se pararon todos encima para ver qué resistía y la gente, ah, mira, resiste, así que lo podemos construir y así poco a poco uno va convenciendo. Pasa mucho cuando trabajas con comunidades, yo he trabajado con comunidades shipivas que no creen que vas a hacer algo por ellos y tienes razón porque muchos les ofrecen y no se hace nada. Yo estaba trabajando en el 2012 o 2013, me parece, siendo asesor de la comunidad shipiva de Cantaballo en Lima, la municipalidad de esa época, el gobierno municipal le quería dar vivienda, pero en realidad era una mesida, o sea, no se avanzaba nada y al final se quedaron sin nada. En 2015 hubo un incendio, el gobierno les ofreció viviendas y nada y después estamos en 2022 y todavía no hay nada. En verdad es una frustración que uno tiene que saber cómo manejar y las comunidades por eso no te creen muchas veces, ¿no? Entonces uno tiene que hacer cosas pequeñas justamente para que empiecen a tener confianza y tú también empiezas a tener éxitos prontos. Y así se genera un proceso. ¿Cuánto tiempo queda? Ya. Quedan 10 minutos así que voy a tratar de sintetizar. Este es un pabellón bien interesante que lo hizo en Estados Unidos, el pabellón Xilem. Se inspiró en varias cosas, ¿no? En la cultura, en la toguna, que es este elemento donde la gente se reúne. Este elemento es interesante porque es un gran techo de paja que parece muy pesado y que está abajo justamente para que las personas estén sentadas y no se exalten, no se paren y no discutan exaltados, sino mantengan la calma sentados. Lo que quería en este espacio, en este lugar de acá, era un espacio de reflexión, de encuentro, de calma. También del artista Ketik Helstedt se basó porque, bueno, esto es de una institución, este proyecto fue encargado por la institución que los, que los, que le financia muchas de sus obras a querer y su institución de artistas y pues se basó en unas obras de arte también y en el paisaje también, en la montaña de Beertut, que es donde está. Esta obra está ubicada en el rancho de esta institución de artistas, de esta fundación, perdón, Pondo Trippet Rise de la Fundación Sidney & Frank. Es un rancho muy grande y está ubicado en un lugar de encuentro donde, pues, o sea, para caminar. Es como un tambo en Perú. No sé, un espacio justamente para, donde llegas caminando, descansas y después continúas o te encuentras para hacer reuniones, etcétera. Entonces, es un espacio de paso, digamos, de peregrinaje lo relaciono con una de las iglesias del camino de Santiago, tal vez, un espacio reflexivo, tranquilo, pero muy diferente de una iglesia porque es un espacio como natural, ¿no? Que se refiere mucho más, o sea, que tiene mucha más relación con la naturaleza por lo orgánico que es. Es bien interesante porque la estructura, o sea, esta estructura orgánica está bajo un sistema hexagonal, ¿no? Esta estructura redonda está bajo un sistema hexagonal de acero, son vigas de acero que, que, toman, cogen las, las maderas, ¿no? Esas son maderas de pino que allá crece mucho pino y pues el pino es un elemento, es una madera que crece muy rápido, absorbe mucho dióxido de carbón en menos tiempo y se está usando bastante porque es una forma más sostenible de construir, más sostenible que el concreto. Y bueno, la plataforma en concreto, ¿no? Como decía, aquí es un espacio para que descansen, lo que quería hacer, conversen, mediten, que tengan una conexión profunda con el lugar. Es bonito porque cuando uno está en silencio, tiene una conexión profunda consigo mismo y cuando está sin pensamientos, con esa conexión consigo mismo, puede tener una conexión con otras personas y con el entorno. Justamente eso es lo que trata de hacer con este espacio de reflexión. Eso justamente es lo que tratan de hacer los templos, ¿no? Pero pues muchas veces se olvidan de esas cosas y bueno, aquí en este lugar quiso hacer con estas maderas de pino, con esos troncos de pino, un espacio orgánico con diferentes alturas, con una sensación espacial pues como si estuvieras en un bosque sin estarlo, ¿no? Como le decía, hay una diversidad espacial, es un espacio en el bosque, te proteges del sol, de la lluvia, sin embargo, a veces te puedes sentir expuesto. En este espacio te estás protegiendo del sol, la lluvia, sientes como estás en un bosque, pero es un espacio humanizado, ¿no? Antropizado. Lo mismo que decía, ¿no? La relación con el contexto. Estás en un espacio orgánico, tan, mejor dicho, en un paisaje, árboles, praderas, y haces un círculo, un círculo total, que pues es muy diferente al espacio, ¿no? Sin embargo, este círculo adentro tiene pues toda una estructura muy orgánica, aunque esté hecho de elementos sistematizados y digamos que humanizados, digamos de alguna forma, no sistematizados con formas redondas, sin embargo, genera una organicidad. Lo mismo ha repetido pues en la biblioteca. Es lo mismo. Finalmente, lo que está haciendo son templos en la biblioteca y en este lugar. Y aquí quería llegar a algo importante que se relaciona justamente con lo que hacemos en Ea Lima. ¿Cómo es que Francis Querer ha tenido éxito? ¿Ha logrado generar todo un proceso de empoderamiento de su comunidad y otras comunidades? Bueno, hay muchos de esos pasos y lo que les voy a contar aquí es el paso de la marca personal. Francis Querer es una marca personal, es una marca personal que todo el mundo lo conoce, pueden ser muchos arquitectos los que trabajan con él, pero él es el símbolo de este lugar. Hay marcas personales que son símbolos, otras marcas que son más técnicos. Él es generalmente un símbolo que pues que impulsa justamente da más potencia a su trabajo. Este símbolo comienza desde algo que él mismo es, ¿no? Y arquitectura busca servir a la humanidad. O sea, esto no puedes engañar, o sea, no puedes hacer una marca personal siendo otra persona. Tienes que sacarla de ti mismo. ¿Qué es lo que quería ayudar a su comunidad? Ser recíproco con todo lo que les habían ayudado. Entonces justamente todo lo que hace es hacia ese camino. O cómo se vende también es ese camino, ¿no? Su web, por ejemplo, Querida Arquitecture muestra todo eso. Color tierra, fotos pues con los espacios y él al medio. Bueno, esto también lo está realzando a él mismo, ¿no? Como es un símbolo pues le están le están realzando a él mismo para ponerlo como una persona empoderada que ha logrado pues muchas cosas desde un lugar tan pobre. Hay mucha gente que puede criticar esto, que puede decir pues no, se ha olvidado de su relación con las personas, ahora está haciendo proyectos pues en todo el mundo. sin embargo, lo que está haciendo también impulsas u otra parte el desarrollo social de otras comunidades, justamente lo que quiere. Y todo esto se centra en la empatía, justamente cómo sientes al otro, ¿no? Cómo te pones en sus zapatos, justamente porque él ha estado en sus zapatos. Hay muchas personas que se olvidan de cómo han vivido antes o se quieren olvidar y pues se les va la empatía o muchas personas que quieren, no sé, desarrollar pues cosas megalomaníacas y eso también hay poca empatía por el ambiente, poca empatía por los animales. Por ejemplo, vivimos en ciudades y nos olvidamos que las ciudades también lo conforman insectos, animales, plantas. Bueno, aquí hay una empatía grande por las personas, por el entorno, pero también podría haber empatía pues para con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el espacio, que no sea solamente humano, no solamente empatía con los humanos sino con otros seres con los que nos relacionamos y con los que dependemos para vivir. Francis, querías un ejemplo grande de empatía con las personas, con lugares muy necesitados donde hay mucho suprimiento, pero si vivimos en una ciudad, por ejemplo, no nos cuesta nada hacer un jardín en nuestro balcón para también darnos, o sea, dar y darnos a nosotros mismos un espacio mejor. Cada uno tiene un lugar muy diferente para desarrollarse y pues él lo que comenta es que él busca dejar un legado cuando él muera, que haya un proceso, haya gente que conozca cómo construir, que conozca todos otros sistemas que no son difíciles y que construyendo se aprende mucho más allá que solo dibujándolo. ese es su legado. Entonces, ¿cuál es el legado de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren dar al mundo cuando mueran, que se quede después de ustedes? Gracias. Muchas gracias, Arturo. Ha estado muy interesante la conferencia, de verdad. A mí lo que me impactó mucho es su historia, cómo él quiere de alguna forma retribuir a la gente a su comunidad, porque justamente lo ha vivido de cerca y conoce la realidad. Y, bueno, es un poco lo que nos invita, ¿no? Hacer arquitectura, pero acercándonos a nuestras necesidades, a las necesidades en las que vivimos actualmente. Exacto, Andrea. Y, no, no, aquí quería comentar que su historia es un ejemplo justamente de empoderamiento, ¿no? Es algo, es nuestro propósito en EaLima, empoderarnos, empoderar a las personas. ¿Y cómo es el empoderamiento? Pues, yo sé que puedo hacerlo, si te ves la actitud, y yo, sé cómo hacerlo, tener el plan. Y esta actitud, pues, él la tuvo por esta oportunidad que le dieron para estudiar, pero también porque la gente la apoyaba, ¿no? Le daban simbólicamente una moneda para que vaya a estudiar. Y después se iba a ir a buen estudiante, se daba cuenta que podía, que podía, que podía más, y poquito a poquito ha llegado mucho más lejos. Pero sin esa actitud de poder, pues, no hace el primer paso. Y la verdad es que no es necesario hacer construcciones súper modernas, con materiales caros, sino que, por ejemplo, lo que hace Francis Quere es modernizar y elevar la calidad de vida de los pobladores con los mismos elementos que encuentran en su país, ¿no? que de alguna manera simplemente los moderniza e innova con lo propio que tienen. Claro, hay un tema ahí del movimiento moderno, de la modernización con acero, con elementos nuevos que sirvieron para cambiar la arquitectura. Pero, pues, se dejó de lado o no se tenía conciencia de la sostenibilidad, de que una modernización podría ser con materiales de la zona. Incluso ya está, pues, criticándose la modernización por qué tenemos que modernizarnos, porque no usamos lo que tenemos al costado como lo hacían nuestros antepasados. Entonces, ahí hay un tema bien interesante como para debatir. Exacto. Bueno, no sé qué les ha parecido a los demás bastante, si tienen alguna opinión, alguna duda, si quieren aportar también un comentario que están haciendo ustedes también por su legado. Aquí, de repente, Salvador, me encantó que estuvieras con la cámara aprendida todo el tiempo. Es algo que justamente nos gusta mucho para relacionarnos con los participantes. A mí también se me hace bonito y se me hace una cuestión de respeto, ¿no? Si alguien prepara una ponencia, si se toma el tiempo para exponer un punto de vista, bueno, lo menos que podemos hacer es saber que estamos aquí, que nos estamos viendo, que estamos poniendo atención. A mí me pareció muy interesante la plática, me parece interesante el papel de ese arquitecto que en realidad no lo conozco mucho. Me llamó la atención la plática porque yo formo parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doy clase en la Facultad de Arquitectura y dentro de la Facultad hubo un movimiento académico hace ya mucho tiempo que planteaba precisamente esta vinculación del arquitecto con las comunidades. Llamamos en ese tiempo la la vinculación popular y aquí hubo muchas coincidencias con lo que hace este arquitecto porque en principio bueno, había que pensar o había que entender que la que la finalidad máxima de la arquitectura es el ser humano entendido como especie ¿no? Es en la función de los arquitectos diseñar espacios para el ser humano y la otra vertiente que me parece muy importante es cómo cómo la arquitectura se vincula a un medio ambiente específico y estos dos elementos son los que este arquitecto combina de tal manera los analiza los interpreta y los articula adecuadamente generando una arquitectura que tiene que ver con el sitio con las técnicas constructivas con la participación de la gente con con comprometerlos también como una actividad social la arquitectura ¿no? Y ahorita que tú decías la modernidad bueno, es que nos vendieron modelos no nada más en esto sino nuestros países en América Latina han vivido coloniaje de todo tipo ¿no? económico político cultural y nos hicieron creer mucho tiempo que el acero que el vidrio que el concreto era lo mejor en México pasa mucho que la gente en los poblados piensa que hacer una casa bien hecha bonita moderna es usar concreto y usarlas inclinadas tipo las que se hacen en Europa o en Estados Unidos y se va abandonando mucho la arquitectura tradicional entonces yo creo que el compromiso de los arquitectos es muy grande el compromiso que tenemos es muy grande alguien alguna vez decía en la facultad es que pensar que hacer arquitectura sustentable que es otro término que lo están vendiendo más bien debíamos haber hecho arquitectura bien construida arquitectura que corresponda a las condiciones físico ambientales de los sitios que aproveche la lluvia el viento la humedad la vegetación y en esa medida hacer una arquitectura como lo hicieron nuestros pueblos tradicionales usando piedra usando madera usando adobe usando tabique y bueno eso es lo que tenemos que revalorar y ver cómo hacer esto no implica hacer una arquitectura carente de muchos valores vimos en los proyectos que hace este arquitecto que tiene todas las condiciones de la gran arquitectura el manejo de la luz de la forma del volumen de los materiales entonces creo que esa es la enseñanza y la llamada de atención a todos los arquitectos diseñadores jóvenes y a los que no somos tan jóvenes pero que tenemos un compromiso fuerte de hacer arquitectura de reorientarla de usarla como un elemento no sé cómo decirlo de relación con nuestros países tan atrasados tan necesitados de nosotros y nosotros tan necesitados de ellos entonces se me hace muy interesante por todas estas cosas que he comentado me parece muy 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 interesante gracias a ti Salvador por ordenar esa conversación y por tener tu camarita prendida justamente eso nos gusta a nosotros mucho tener relación y a veces es un poco difícil pero sí o sea lo que dices es bien interesante la vinculación popular hay muchos colectivos en realidad que hacen eso el tema que no son visibilizados porque lo que lo que se lleva pues es el es el gran arquitecto que hizo un edificio enorme de concreto una casa increíble y hay un problema no creo que de de que los medios no lo visibilicen sino un tema justamente de cómo uno da a conocer su historia ¿no? da a conocer su su valor justamente su propósito y ese es un tema que justamente lo dice Yuval Harari este historiador israelí que menciona pues que el cambio climático y todos estos son cosas importantes pero nadie lo tiene en cuenta nadie lo entiende porque los científicos no cuentan una historia y él ha tenido un gran éxito justamente porque ha contado una historia no solamente con datos interesantísimos y bien estudiados sino que ha contado una historia de la humanidad lo que hace Francis Querer justamente es también eso desde su desde su o sea desde lo que le interesa desde su investigación porque te das cuenta que los edificios primeros son más básicos y después va aumentando 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 pues conocimientos en un sentido bien interesante pero después cómo lo cuenta y cómo él pues ha sido el símbolo de todo esto ha hecho que la historia llegue a todo el mundo cómo es que nuestros 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 trabajos bueno nuestro nuestro trabajo social como se dice este agrupaciones que trabajan pues por por comunidades agrupaciones que en México en todas partes de Latinoamérica están trabajando pero no son visibilizados la pregunta es cómo pueden visibilizar su trabajo para que tenga un impacto mayor un impacto global y esto creo que es algo una pregunta pues urgente porque estamos en un tiempo en donde ya no se habla de cambio climático sino de crisis climática y pues seguir construyendo como estamos construyendo no tiene no tiene sentido no claro es que muchas veces nos quedamos en el cómo no cómo cómo lo hago y no recibimos el apoyo tampoco y una de las cosas que dijiste es que sí de hecho la arquitectura de Francis es aparte de bonita es muy correcta y no solamente se queda en solucionar las necesidades sino que también convives relaciones se comunican no solo con la naturaleza sino también con la comunidad claro sí sí y también puedes pensar en esto o sea para qué vas a construir para ayudar a las personas a las personas que sufren o para ayudarle a las personas pues que tienen poder tal vez y que solo quieren mostrarle quién tiene más grande y que hacen unos volados enormes en Ecuador hay un edificio en la ciudad de la mitad del mundo que tiene el volado más grande del mundo me parece que y está vacío está vacío o sea nadie lo usa luego hizo Correa hace pues muchos años y después dejó el gobierno él y ya nadie lo usa entonces es pues básicamente es una arquitectura para decir quién la tiene más grande ¿no? y pues ese es el ego entonces realmente pues necesitamos hacer más arquitectura para el ego o necesitamos hacer realmente cosas que tengan impacto en la sociedad y eso es creo que para mí lo más importante ¿no? bueno y no y quiero recalcar que el beneficio no solamente se ve en la comunidad a nivel de infraestructura sino que también aparte pues les da las herramientas a ellos para que puedan aprender un oficio y darles una autonomía laboral porque ellos ya no tienen la necesidad de irse a trabajar hasta hasta otros pueblos en otras actividades sino que pueden trabajar en su propio pueblo el punto que has dicho es bien importante y no lo había mencionado pero pero gracias por decirlo ahora porque aquí lo que él está haciendo no es pues darle infraestructura y ya sino como dices es un proceso es un proceso de aprendizaje réplica aprendizaje elaboración para que después ellos tengan un saber y lo puedan y puedan vivir ese saber no solamente vivir de su agricultura lo que decía Francis que es que pues el cambio climático está afectando y pues que puede que en un momento ya no haya ya no haya este o sea en algunos años ya no hay agua y no tienen para comer y por qué no pueden mezclar estas dos cosas justamente para que para que puedan sobrevivir bien no solo sobrevivir sino vivir con bienestar y también para que las personas no se vayan de la comunidad porque en las ciudades es donde más donde más trabajos hay y pero lo que está haciendo justamente es un proceso económico eso es muy importante un proceso económico que se retroalimente retroalimente retroalimenta y se está espanciendo por todo pues por las comunidades cercanas aquí hay alguien que ha escrito algo Valeria Sotomayor Valeria Sotomayor a ver se los leo buenas tardes me parece de repente Valeria puede decirlo tal vez para que no sé si tendrá micrófono hola Valeria no, no tiene tú misma a ver Valeria Sotomayor buenas tardes me pareció interesante tocar este tema en la charla recién he oído de él y analizando algo de sus obras me parece importante que se incluya la arquitectura sostenible y no solo eso sino que es valorable la participación comunitaria como es que combina su color y hace partícipe del proceso su comunidad con la ponencia se resalta el compromiso del arquitecto con los artesanos locales beneficiándolos creando nuevas oportunidades muy interesante sí sí en verdad y Francis Kere ya era conocido hace muchos años en el mundo y todo esto lo que y todo lo que hacía pues era ya reconocido tenía muchos premios y sí o sea es un gran compromiso pero justamente de dónde sale ese compromiso de la reciprocidad que tiene con su pueblo con su comunidad y eso es algo muy bonito algo también que mencionó Valeria es este trabajo artesanal que también se ve reflejado en sus obras porque antes de ser arquitecto estudió carpintería y toda esa creatividad y malleabilidad de la madera se ve también en sus proyectos sí sí total o sea él estudió carpintería y después siguió trabajando como carpintero mientras estudiaba arquitectura o sea que digamos que hasta los 29 años ha sido carpintero y claro o sea el trabajo en la madera el trabajo artesanal es algo muy importante muy interesante que en las facultades de arquitectura muchas veces se olvida el estar en relación con la construcción directa ¿no? muchas veces hacemos bueno cuando yo estudié hacíamos proyectos en planos en renders en imágenes en maquetas a lo mucho pero no construíamos nada y eso creo la relación justa meter la mano con los materiales entender cómo se cortan cómo se funcionan es muy importante y es un gran problema creo que de muchas universidades que hay una una distancia entre entre la academia y la realidad justamente y es lo que tratan de hacer o sea el movimiento de arquitectos de Ecuador no sé si lo conocen este grupo de arquitectos al borde Roma Estudio Telegeneral todos son pues han tenido un mentor que es José María Sáez que es un arquitecto español que vive en Quito muy interesante y ellos lo que tratan de hacer siempre es meter la mano y hacer mucho con poco tienen un documental bien interesante que se llama hacer mucho con poco justamente donde con pocos recursos logran hacer unas arquitecturas pero súper súper buenas y potentes y por cómo lo hacen pues justamente porque meten la mano construyen desde estudiantes han hecho eso y qué es lo que están haciendo ahora tratando de enseñarles a las a sus estudiantes también eso por ejemplo esto es esto es al borde son estos cuatro arquitectos que empezaron pues su su reconocimiento mundial con este proyecto este proyecto lo hicieron con 200 dólares 200 dólares solamente para clavos para clavos elementos metálicos y todo esto fue con materiales de la zona es una escuela es un aula y después o sea esta aula tuvo tanto éxito que continuaron con más con más aulas por ejemplo este es otro espacio interior porque tiene que ser una aula cuadrada rectangular porque no puede ser un espacio así sin muros sin puertas y bueno eso es lo que hacen pero justamente responde a una necesidad o Daniel modernos flores no eso también es al borde perdón por ejemplo esta es la casa de las camas en el aire muy económica y muy interesante aquí pues yo dormí en esta en esta de acá ahora en marzo que lo visité y bueno les decía que ellos están empujando a sus estudiantes a que hagan eso entonces el taller por ejemplo que hicieron era o sea se dieron cuenta que los estudiantes estaban desmotivados no les interesaba mucho pues hacer los talleres y qué es lo que lo que lo que decidieron hacer para motivarlos decidieron que ellos sean sus mismos clientes que cada estudiante haga un proyecto que necesite entonces este es un estudiante que pues tenía un terreno que quería tener un estudio para pintar porque también era artista y su familia eran carpinteros entonces este estudiante pues o sea ellos el estudiante tenía todo el conocimiento para hacer un edificio pero nunca lo había hecho porque no había tenido el empuje para hacerlo como les decía los profesores o las clases se quedan mucho en la teoría y en los planos y no van a la acción cuando es importante ambos pensar y actuar pensar y actuar lo que hicieron aquí fue justamente empujar lo que le ha dado a su proyecto y este proyecto ha ganado premios internacionales y ha sido publicado en muchas revistas y es un estudiante de arquitectura o fue un estudiante de arquitectura y no fue o sea y no utilizó mucho dinero y se ayudó de su comunidad justamente para construirlo y de sus compañeros también para hacerlo me cuentan que este estudiante era como que muy tímido y no sobresalía de la universidad y cuando hizo esto tenía un potencial enorme que nadie lo había visto justamente porque impulsaron su creatividad personal o sea que es lo que querían que es lo que él quería como pueden ver aquí es un espacio increíble hecho con poquísimo recursos y autoconstruido porque la autoconstrucción que se da tanto en latinoamérica no puede ser así tendríamos un mayor impacto en la sociedad si hacemos estas cosas entonces este es todo un movimiento que les recomiendo que vean que investiguen y este justo los he conocido el mes pasado estuve ya en en Quito bueno viajando por todo Ecuador y he conocido sus obras y estas oficinas son muy geniales de verdad taller general y rama estudio también oficinas de allá de Ecuador de parte de este colectivo ofrecen dos prácticas en el curso concurso cada uno son cuatro prácticas en Quito y bueno ahora les cuento en un momento pero no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o para seguir la conversación una última pregunta María España de repente por ahí Adriana María Alemana las pueden hacer en el chat también María España ¿qué tal? ¿cómo está? María muy agradecida por la exposición realmente por el niño de que poder conocer ese tipo de arquitectura pero también de conocer que es una arquitectura que realmente se plantea en las culturas selváticas por ejemplo de Perú de Bolivia es una arquitectura que ya existe que no se ha revalorizado que no se ha utilizado por ejemplo la utilización para startups o otro tipo de palmas que existen en la selva en la selva tradicional de Ecuador de Perú de Bolivia ya se utiliza solamente que falta una revalorización de esos materiales creo que es una forma de conocer que realmente tenemos materiales que podemos reutilizarlos para una arquitectura confortable en ese tiempo principalmente donde estamos consumidos por el monjo de cemento creo que es una manera pero para poder aplicar ese tipo de materiales necesita una organización en la comunidad ya que hay muchos costumbres hay un orden de cómo se puede utilizar qué tipo de o qué superficie o de dónde se va a tomar los materiales eso también es un un logro creo que la CITES se ha logrado eso no es fácil tomar la cantidad de madera para hacer un techo solo de madera y en las secciones que lo ha utilizado este tipo de estructura demanda una organización social comunitaria que se pueda que se pueda organizar que se pueda poner de acuerdo para poder aplicar este tipo de estructura de materiales creo que es un logro es un aprendizaje y también es una manera diferente de aunque no mueva en realidad está ya existida no solamente es de valorizar gracias muy excelente la exposición gracias a ti María pero tienes razón o sea justamente por eso son originales porque han vuelto al origen y a rescatar materiales y hay otros temas que se están perdiendo como dices en la Amazonía se están perdiendo prácticas de construcción porque ya nadie quiere construir de la forma tradicional que es mucho más sostenible si no le ponen calaminas metal en el techo y justamente eso es lo que se ve y es muy triste porque tú ves unas viviendas muy precarias en un lugar en las lugares de la Amazonía donde tienen pues tanta riqueza de material yo justo en el 2019 cuando hice este viaje por el Ministerio de Educación pues veía muchos lugares precarios hasta que llegué a una casa de un guía que era de la comunidad Shambi Shambi y era hermosa su casa era minimalista sin baranda con 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 vista pues al río y a las montañas donde donde caía el sol o sea y no tenía muebles tenía su su hamaca su mesa y nada más y era bien interesante como es que con 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 los mismos materiales que las demás personas había hecho una casa tan increíble entonces esas cosas pues creo que hay que ser conscientes que podemos potenciarlas con poco con poco esfuerzo en realidad pero tenemos que como arquitectos entender o sea tener empatía para ponernos en los zapatos de los otros y no y no obligar a que a que construyan de la forma como nosotros queremos porque cuando uno obliga ahí pues ya hay una barrera que se pone automáticamente entonces sí sí pues María ahí tenemos que ver las formas de rescatar o de hacer que nos olviden aquí Valeria creo que ha escrito algo más gracias María sí María ¿de dónde eres? sí gracias soy soy peruana boliviana ¿y dónde vives? yo vivo en dos países pues lo quiero ahorita ¿dónde estás? me recuerdo ahora estoy en Lima pero yo hice mi proyecto de grado en Alto Bedi con la cultura Mocetén y mucho me recordó qué tipo de arquitectura con la que yo había planteado y decía ¡eh! me han copiado pero en realidad no es el tipo de nada pendiente en todo caso también aparte de revalorizar la arquitectura que ya existe también tendría que haber un cambio y una conciencia en la población de haber un cambio en el concepto que tenemos de qué es arquitectura y qué es una arquitectura qué es lo que está bien y qué está mal ¿no? porque como tú dices muchas veces se ve la arquitectura porque está construida con madera que es una arquitectura no sé quizás para pobres es una arquitectura que no es una buena arquitectura y pues no no es así ¿no? sí sí hay un tema importante porque claro en general en el diseño no hay materiales buenos ni malos ¿no? depende de cómo lo haces cómo lo relacionas cómo lo usa el contexto cuánta energía usas muchas cosas no sé o sea es es algo sistémico que tiene que ver mucho con las relaciones y con la coherencia que le que le da tu diseño a los problemas a responder los problemas de la sociedad de los clientes etcétera ¿no? pero sí es algo bien interesante y complejo pues por eso el potencial de los arquitectos es que podemos ver los problemas como algo sistémico ¿no? Valeria nos dice Valeria nos dice su arquitectura también se podría clasificar como arquitectura cinco sentidos porque viendo bien se aprecia que utiliza muchas texturas locales combinan las sensaciones con funcionalidad considero que ahí juega un papel importante los sentidos es interesante lo que dices en realidad claro todas las arquitecturas son cinco sentidos sin embargo algunas destacan unos sentidos más que otros generalmente la arquitectura destaca más la visualidad ¿no? pero creo que el potencial justamente de esos cinco sentidos es como un elemento puede ser entendido con los cinco sentidos ¿no? creo que eso es algo más potente es como Barclay Cruz aquí en Perú hacen pues digamos su banca que a la vez es sí que a la vez es este parapeto o sea es baranda y a la vez se separa del piso con lo que le da mucha con lo que le da pues ligereza y además dirige dirige la espacialidad hacia el a ver hacia el mar ¿no? Casa X voy a ponerles acá para que vean lo que estoy hablando aquí está ahora comparto como para terminar esto y y despedir ¿no? esto es lo que digo ¿no? esta banca que a la vez es baranda que dirige hacia el mar y termina pues en una piscina que se integra con el mar pues arriba y abajo y te hace un terreno tan pequeñito te lo hace enorme o sea dilata el espacio ¿no? aquí hay visualización hay una atmósfera bueno me parece que muchos sentidos pues o sea un elemento tan sencillo puede generar tanto y este elemento tan sencillo no lo genera solo sino lo genera con el techo con el piso con todos estos elementos o sea lo importante aquí es como Francis Queret al igual que Barca de Cruz con cosas tan sencillas genera o sea crea tantos sentimientos digamos uno se emociona con esto uno se emociona con la obra de Francis Queret y eso pues es lo que inspira justamente entonces bueno para terminar muchas gracias por estar aquí en la conferencia voy a terminar justamente con el curso concurso para prácticas internacionales como les decía al inicio quería comentarles esto como para terminar nosotros en EaLima conectamos conectamos bueno estudiantes con oportunidades internacionales estudiantes y profesionales jóvenes con oportunidades internacionales y para que tengan éxito en esas oportunidades en resolver los retos de las oficinas internacionales o sus propios retos en el futuro de emprendimientos conectamos también los aprendizajes en soft skills y la técnica tan importante como saber hacer un plano saber construir como Francis Queret también es saber que tienes que crearte una marca personal saber cómo o sea conocerte a ti mismo cuál es tu curiosidad para desarrollarla y no engancharte con la oportunidad la primera oportunidad que se te venga que eso es mucho eso es mucho lo que pasa con los egresados cuando estamos muy perdidos como yo también lo estaba hace un tiempo bueno ofrecemos prácticas en Fatos Melefevere que es una oficina marsella con arquitectura sostenible enfocada en la en la arquitectura pasiva Aldaba en Santiago de Chile que está más enfocado en la construcción y la gestión de la construcción también un poco el diseño como en estos casos taller general en Quito en Ecuador que es esta oficina una de esas oficinas de este colectivo que están haciendo proyectos increíbles y tienen 28 años imagínense han empezado a los 23 años y tienen ya proyectos muy muy interesantes de gran calidad y están desarrollando más proyectos Rama Estudio de Quito de Ecuador que tiene proyectos muy finos que parecen muy caros sin embargo los hacen con el mismo presupuesto que un proyecto normal eso me pareció increíble le había visitado su proyecto de Rama y le decía oye pero esto parece muy muy caro pero está hecho de algo pues con el mismo presupuesto son estas oficinas son muy interesantes y son pues la idea de esto es justamente para que se relacionen para que se den cuenta que no tienen que o sea que pueden trabajar en cualquier parte del mundo en esta realidad hiperconectada pos pandemia ofrecemos seis prácticas profesionales en modalidad presencial remoto o mixto depende de la oficina en tiempo completo o medio tiempo horario flexible horario fijo todas en español las franceses en español lo que queremos es que sea lo más inclusivo posible justamente por eso pues hemos hecho esta convocatoria de esta forma hay prácticas remuneradas y no remuneradas pero para las prácticas no remuneradas le ofrecemos la beca de Lima que es un tipo de remuneración en dólares y bueno pues tenemos una metodología que ya les les podría contar si se quieren reunir conmigo si les interesa nos podemos reunir y les puedo contar y el horario 3 va a comenzar el domingo 15 de mayo el horario 3 es de martes digo perdón de sábados y domingos de 9 a 12 del día todo el programa dura seis meses sin embargo solo soft skills y síntesis son obligatorios las oficinas piden algunos softwares si ya saben todos los softwares solo tienen que llevar soft skills el 15 de mayo al 11 de junio y síntesis el 5 de noviembre pues acá no tengo el final pero bueno hasta fines de noviembre son cuatro semanas son dos semanas nada más y terminas con la entrega de tus materiales para la postulación aquí quiero comentarles por ejemplo si Andrea por ejemplo quiere postular a Fatosmelefebre y ya sabe Adobe que este es nuestro curso de diseño gráfico para arquitecto solo tiene que llevar Archicad Rhinoceros bueno Fatosmelefebre pide estos tres dos Archicad Rhinoceros solo tiene que llevar estos dos junto con soft skills y síntesis entonces empiezas con soft skills autoconocimiento marca personal trabajo en equipo liderazgo resolución de problemas y después en estos dos cursos los aplicas para que profundices en tu aprendizaje nosotros creemos que un aprendizaje mucho más enfocado o sea en un entrenamiento mucho más enfocado se aprende más en menos tiempo y se aprende a más profundidad entonces aquí los practicas los soft skills pero para que profundices en lo técnico y finalmente todos estos aprendizajes se concretizan se concretan en síntesis en tu portafolio en tu CV y en tu carta de intención para cada uno de los oficinos de las biopostulas y el CV no es solamente poner pues proyectos oconógicamente el CV tiene que responder a esta pregunta ¿qué puedo hacer yo Andrea desde mis curiosidades y conocimientos ¿qué puedo dar yo desde mis curiosidades y conocimientos a Fatos Melefer Arquitectos o la oficina que postule para darle valor a su trabajo de esta forma tú no pones tú no das tu CV diciendo oye me contratas si no le dices con tu portafolio te ofrezco esto te interesa llegas con una posición de poder mayor conociendo cuál es tu valor y dan expresando expresado en una marca personal qué es tu portafolio y el portafolio como decía no son proyectos puestos cronológicamente el portafolio cuentas es contar una historia una historia personal tuya y todo esto lo hacemos en todo este proceso del programa de entrenamiento justamente para que enfoquen mejor sus enfoquen mejor sus como se dice enfoquen mejor sus postulaciones no solamente pues ganen la postulación acá sino pues puedan ganar otras postulaciones en cualquier lugar que ustedes deseen y bueno y para eso es todo el programa de entrenamiento justamente y así los conectamos con el mundo entonces aquí dice todos los años hay el concurso concurso o solo este año bueno esta es la segunda vez que hacemos Brenda esta es la segunda oportunidad curso concurso por eso es el curso concurso 2.0 y pues nos estamos expandiendo en este momento y estamos innovando porque ahora lo estamos ganificando todo no solo el curso concurso es pues un concurso y un entrenamiento para llegar a esto sino también cada curso está ganificado y cada clase también en un modelo de doble invertida esto quiere decir que ustedes ven algunos videos primero y después llegan con preguntas a las clases y en las clases es mucha práctica justamente para resolver esas preguntas esas dudas y se intensifique el entrenamiento algo importante también aquí para nosotros es que las cámaras están prendidas porque la comunicación corporal comunica mucho más que las palabras entonces ver las caras ver cuál es la actitud del cuerpo es súper importante para que el aprendizaje sea más óptimo y eso se ha perdido pues con la virtualidad porque todos tienen su cámara apagada la idea es que no se pierda eso sino que con la actitud yo prenda mi cámara tenga mi mercado listo para participar y esté en un ambiente seguro para que no me dé roche no me dé vergüenza participar justamente ¿no? entonces todo eso lo estamos innovando para que haya un aprendizaje más óptimo que en menos tiempo se aprenda más y puedan expandir su potencial y bueno entonces esto es les vamos a escribir un whatsapp dándole las gracias y si les interesa pues conversar conmigo si quieren saber más sobre el curso concurso pueden escribir en el whatsapp en el whatsapp de la lima y agendamos una reunión la próxima semana muchas gracias a todos Andrea Salvador un gusto conocerte María también un gusto conocerte y qué gusto pues que diferentes partes del mundo desde México estén aquí muchas gracias a ustedes y quedamos en contactos Álvaro para cualquier cosa de cualquier otra clase sí gracias bueno pues Andrea Judith muchas gracias antes de irme gracias Andrea a Judith y a y a Sandra que fueron el equipo con el que hicimos esta clase esto no lo he hecho yo solamente lo hemos hecho todos en conjunto y pues ahí es un aprendizaje enorme Yorela Zuni dice ¿a qué whatsapp nos contactamos? al whatsapp de la lima no sé si te llegó el mensaje de E a Lima a ver perdón es que no me acuerdo cuál es el whatsapp el número pero no sé si te llegó pero también tenemos página en insta ah ya sí sí súper sí mira en la web en la web también pueden pueden ir acá y aquí puedes ir al whatsapp ¿sí? entonces aquí entras al whatsapp y nos contactas ¿no? aquí les voy a pasar la web de nuevo para que nos contactes en todo caso nosotros te contactamos ¿sí? también bueno pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta luego muchas gracias chao hasta luego gracias 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 Gracias.